Hay alerta en Estados Unidos luego de que varios niños resultaran enfermos tras consumir leche de fórmula en polvo producida por la compañía Abbott, uno de los fabricantes de fórmulas lácteas más grandes del país. La Administración de Alimentos y Medicamentos advirtió a los padres de familia que no compren ni utilicen ciertos productos debido a una posible contaminación de salmonella y cronobacter. Esta última es una peligrosa bacteria que puede causar infecciones sanguíneas y otras complicaciones de salud. En un comunicado de prensa, la FDA informó que está investigando cuatro casos de enfermedades infantiles en tres estados, Minnesota, Ohio y Texas. Los cuatro pequeños fueron hospitalizados y cronobacter pudo haber contribuido a una muerte. Ante este preocupante panorama, la empresa Abbott dijo que retirará del mercado todos los productos que se sospecha están contaminados, aunque no especificaron cuántas unidades. La FDA aconseja a los consumidores no utilizar las fórmulas infantiles en polvo de Similec, Alimentum y Elecare si los dos primeros dígitos del código que aparecen en cada producto empieza por el número 22 hasta el 37, si el código del envase contiene K8, SH o Z2 y si la fecha de caducidad es del primero de abril del 2022 o posterior. Y las autoridades de salud de Estados Unidos aseguran que los productos afectados fueron producidos en la planta de la compañía Abbott ubicada en Sturgis, Michigan y le reiteran a los padres de familia que este retiro no afecta las fórmulas infantiles que son líquidas. Ahora, esos padres que hayan utilizado los productos en cuestión y están preocupados por la salud de su hijo, bueno, deben buscar atención médica inmediata. Eso es lo que se recomienda si su niño presenta síntomas como lo son la fiebre, el dolor de estómago, vómitos o diarrea. Es muy importante, por supuesto, que los padres de familia no solo estén atentos a estos síntomas, sino también a esos productos que están posiblemente contaminados. Aranza, Nacho. Claro, y supongo, Arleti, que para las personas que alimentan a sus bebés con esta fórmula también podrían buscar otras opciones en el mercado. Claro que sí, hay muchísimas opciones en el mercado, sino que la compañía en cuestión, la empresa Abbott, es una de las principales. Claro, pues Arleti, muchísimas gracias por esta información. Claro.